...Cierto Cortés, volvemos a la realidad. Con Brídele, con Brídele, o sea, perdón, con Ernesto Alonso Rojas, que Ernesto nos da a conocer que continúa, mire qué situación, verdad, que la lluvia es constante en estos sectores, y esto lo hemos mencionado, inundaciones, sí, hay familias que han tenido que ser evacuadas de sus viviendas. Vamos con usted, Ernesto Alonso Rojas, adelante. Este es un informe especial. Estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo precisamente en este instante en Puerto Cortés. Se están reportando lluvias, las lluvias han generado desde el fin de semana inundaciones en diferentes puntos precisamente de Puerto Cortés. Le hemos mencionado, hay familias que han tenido que ser evacuadas por el Cuerpo de Bomberos debido a las crecidas y a las inundaciones que hay, la lluvia que ha estado cayendo constantemente en este sector, y que según se pronostica, continuará. Ya tendremos detalles con nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas. Estamos viendo las imágenes de lo que está sucediendo en este momento, precisamente son diferentes colonias las que han sido afectadas en Puerto Cortés. La lluvia pertinente que ha caído, le mencionaba a familias que han tenido que ser evacuadas lamentablemente porque el producto de la lluvia, del ingreso de un frente frío, ha dejado crecidas en los ríos y las quebradas que han provocado las inundaciones ahí en barrios y colonias de Puerto Cortés. El Cuerpo de Bomberos, tal como les manifestaba, tuvo que estar realizando evacuaciones de familia que reciben en dichos barrios. Son varios los barrios y colonias que han sido afectados. Uno de ellos es San Ramón. También hay familias que han tenido que ser trasladadas a otros sectores más seguros, producto de lo que ya les hemos mencionado, las crecidas de los ríos y las quebradas ahí en el sector de Puerto Cortés. Ya vamos a estar...